Hemos avanzado mucho en Medellín, pero resalto dos aspectos fundamentales, el cuidado del medio ambiente y la educación. Frente al medio ambiente, hemos trazado el camino para convertir a Medellín en la capital latinoamericana de la movilidad sostenible. Adquirimos y ya están acá los 64 buses 100% eléctricos para el sistema de MetroPlus y ya ofertamos los primeros 200 taxis eléctricos, que será un total de 1.500 en los próximos tres años y que antes de terminar el gobierno, muchos de ellos ya estarán rodando por la ciudad. Fortalecemos las redes camineras, las ciclorrutas y el sistema metro con la puesta en marcha del MetroCable de Miraflores y próximamente el MetroCable de Picacho. Con nuestro proyecto de 30 corredores verdes, hemos protegido los ecosistemas, reducido la temperatura y varias especies de animales han regresado a las zonas más urbanizadas de Medellín. Disminuimos los contaminantes en el aire, apuestas claras y efectivas para combatir los efectos del cambio climático. En educación, hemos conseguido importantes logros, como disminuir la tasa de exerción escolar al nivel más bajo de su historia. Los rectores de los colegios públicos me informan directamente a mí y al secretario de Educación cuáles niños están dejando ir a clase y yo mismo con nuestro equipo de educación y vamos y los buscamos a sus casas a hablar con sus padres y a conseguir cupos donde los necesiten. Así, 7.300 niños de nuestra ciudad han regresado a las aulas. Es también un logro en materia de seguridad, porque la mayoría son niños que habitan territorios complejos y que indirectamente le arrebatamos a la ilegalidad. Es el golpe más duro, sin duda alguna, que le podemos dar a la ilegalidad y a las estructuras criminales, cuidar a nuestros niños y apostarle a la educación. ¡Gracias por ver el video!